Y viene de nuevo su amigo Gerardo Díaz y su banda Gerardía Este corrido es pa' los malagradecidos Que de mí querían brularse Pero acá se me sentaron Se les olvida que yo los llevé a la cima Y ahora están ahí hasta arriba Yo fui el que los ha llevado Y en cada destaque si das todo un querer más Y el favor no me han de pagar ¿Para qué sigo yo a su lado? Y una vez más ahora les voy a comprobar Que el que pere se a ver alcanza Y eso voy a demostrarlo Les das la mano y quieren agarrar la pata De verdad que hay gente de tranza Cada vez son doble cara De primero uno le llega a mi eslavecito Casi sin pisar el piso Y a mi confianza se agarra Se malo bien que un día nos van a conocer Y ahí es donde van a entender Que el que sojete nunca avanza Y yo me voy a ir y en mi trabajo estoy así Y ahora les toca arrascarse Con sus propias patas Y el pastel es muy grande Y sabiéndolo repartir Alcanza para todos Y esta es otra Desde las composiciones viejo Y puro finarte music Si saben contar hoy ya no cuenten conmigo Y ustedes me retiro Cada quien llega a su chamba No estoy dispuesto a engordar otros bolsillos A engordarse al mío Yo soy el que trabaja Les abrí puertas donde ustedes ya no entraban Varios clientes agarraban Y hablaban a mis espaldas Por eso es que ahora yo de ustedes me retiro A emprenderé solo el camino El que no arriesga no gana De verdad yo no entiendo Por qué en esta vida Hay gente malagradecida Y un bien con un malo paso Si el ayudante es bueno El patrón sale mal Y otras veces lo contrario Son las cosas que así pasan Si uno al otro se ayudaran mutuamente Cosas fueran diferentes Es que a gusto se trabajan Este corrido es para los mal agradecidos Disculpen si han ofendido La verdad de mis palabras Y otra vez hay gente malagradecida Y otra vez hay gente malagradecida Gracias.